Básicamente diciendo con mucho orgullo e incluso riéndose Que encarcelará a todo aquel que se expresa en su contra Y los pondrá a hacer trabajos duros de construcción ¿Dónde están los cuartos? Aquí está un cuarto Pasa Pasa, pasa con él Aquí está mi hijo Este es mi hijo Aquí está el mío Estoy preparando dos cárceles Tocorón y Tocuyito Cárceles en máxima seguridad ¿Quieres pelea? Vamos a darle a Elon Musk Estoy listo No te tengo miedo Elogian a Luisito comunica por visibilizar lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro El mexicano publicó un contundente video donde mostró su rechazo ante todo lo que está pasando ¿Y no mames diciéndole a Elon Musk que ni siquiera sabe pronunciarlo el pinche iletrado? Elon Musk, quien se mete conmigo se seca Sí, Elon Musk, el pinche iletrado diciéndole que vayan a pelear O sea, es que qué puto viejo tan ridículo O sea, estás no solamente afectando a tu pueblo Ten tantita dignidad, estás haciendo el puto ridículo Elon Musk, ¿quieres pelea? Vamos a darle a Elon Musk Viejo loco, gente muriéndose en la calle y tú ahí hablando de vamos a pelear Elon Musk Ay, no Estoy listo, soy hijo de Bolívar y de Chávez No te tengo miedo Qué putoso, güey, qué pinche viejo tan perramente ridículo, estoy enojadísimo Vamos a darle pues, donde quiera Luisito Comunica, el reconocido creador de contenido Recientemente acaparó la atención de sus millones de seguidores Por un video que compartió En el que habló de la caótica situación que está ocurriendo en Venezuela Cabe destacar que el país vecino actualmente se encuentra en una crisis política y humanitaria Porque presuntamente hubo fraude en las elecciones presidenciales Y Nicolás Maduro no quiere entregar el poder Y en este caso, Comunica quiso hablar de unos recientes anuncios que realizó el venezolano Nicolás Maduro acaba de anunciar en sus redes sociales que está construyendo dos cárceles de máxima seguridad para los guarimberos Guarinberos es un término utilizado en Venezuela para referirse a los manifestantes Básicamente diciendo con mucho orgullo e incluso riéndose Que encarcelará a todo aquel que se expresa en su contra y los pondrá a hacer trabajos duros de construcción Estoy preparando dos cárceles, Toporón y Tokuyito Cárceles de máxima seguridad Para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación Como hacían en aquella época Porque los sacaban a hacer carretera, ¿te acuerdas? Bueno, hay mucho camino que hacer, que vayan a hacer carretera ¿Qué nivel de descaro es este? ¿Dónde queda el derecho a la libertad de expresión de los venezolanos? Que ya ni siquiera podrían decir en redes sociales lo que piensan por miedo a ser encarcelados Y ojalá esto fuera una exageración Muchísima gente está siendo secuestrada Porque es lo que es, es un secuestro en las calles de Venezuela Mucha fuerza y mucha valentía Estos corruptos no pueden salirse con la suya Hasta el momento, este clip de Luisito se ha vuelto tendencia y cientos A todo el humano para curarlo